A aquel hombre no le ha sucedido que luego de que se le ha perdonado, una mujer a los seis meses se vira y le dice pero tú te acuerdas aquel día en que yo te perdoné aquella falta, por lo tanto tú me tienes que perdonar esta. ¿A quién no le ha ocurrido eso? Hombre, cuéntenme si alguna vez le ha pasado eso, comenten aquí en público, y mujeres, ¿quién no ha dicho esta frase? Yo te dije a ti aquel día que yo te perdonaba, pero eso no significa que yo lo haya olvidado. Un besito, los quiero, nos toca disfrutar de este tinto, cuéntame si tienes una copa del otro lado, y con qué, ¿qué tienes tu copa? Me encanta el tiempo así, y el tiempo así es divino para una copa, con iglesia y mucho más, el más, pónganlo ustedes. Un besito, los quiero, y nos encontramos mañana por la mañana.